Se trata de un planteo mucho más amplio que flexibilizar algunas restricciones. Se trata de un planteo de país y de situación sanitaria que hay que revertir con lo que conlleva aparejado, que es la debacle económica que tiene el individuo, su familia, su empresa, su monotributo, su oficio y su vida misma. El sistema de salud está acusando alerta sanitaria por todos los rincones. Lo entendemos. Soy médico de profesión. El sistema económico también. Los que tenemos responsabilidad de conducción como intendente de esta ciudad de Belville tenemos que seguir haciendo y dando el máximo. Se constituyó mucha gente esta mañana nuevamente acá. La tercera vez desde que rigen estas medidas. Y dijimos, con la misma estrategia esto no funciona. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente, tan pronto llegaron, me constituí como intendente, los saludé como corresponde y le pedí que suban con protocolos algunas mujeres, algunos hombres y los que pudieran hasta un límite y que se plantearan qué querían decirle al señor presidente de la nación, al señor gobernador de la provincia y a este intendente en torno a lo que sientan individualmente o representando un rubro para que lo plasmásemos en un video que se está editando en este momento y que va a salir a viralizarse a las redes para ver si llega a todos los lugares que tiene que llegar para que juntos veamos si encontramos otra forma de torcer el rumbo de esta pandemia que tanto daño está haciendo a la sociedad. Estuvo muy bien que ayer nos visitaran entidades del comercio, de la industria y del campo. Al menos tres de los grandes rubros sin dejar de lado la cantidad de rubros intermedios y más pequeños que también son víctimas de lo que está pasando que obviamente no es culpa de nadie, esto está claro. Esa extensa reunión fue en muy buenos términos donde cada uno pudo decir lo que sentía, lo que pensaba. Hay rubros que en esta situación no les ha ido mal, hay otros que han salido hechos, otros que han perdido y otros que han desaparecido. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Tener esta reunión hoy más masiva para escuchar más campanas todavía y ver cómo hemos evolucionado a lo largo de estos 15 meses. ¿A qué se comprometió el municipio dentro de sus posibilidades a hacer cada vez más eficiente una administración que ya de por sí viene siendo equilibrada y eficiente? Se está elaborando en la plataforma económica económica algún tipo de atención para aquellos rubros más golpeados, como se hizo ya en otras oportunidades dentro de esta pandemia por este municipio. Lo vamos a volver a replicar. Y sí le aclaramos a este grupo de empresarios y representantes de instituciones que acá tiene que haber responsabilidades de acuerdo al orden y a la jerarquía, nación, provincia, municipio.